Junto a ti Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos te dejaré. ¡Aleluya! 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros, vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, Él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con el pescado, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron una brasa y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de lo que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescado grande. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tanto, no se rompía la red. Luego le dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de ellos, de los discípulos, se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La clave para comprender el Evangelio de hoy es muy sencilla. Déjalo todo, te haré pescador de hombres. El llamado a Pedro, el llamado a todos los discípulos, es un llamado a ser pescadores de hombres. Llamando a la persona desde su propia condición de vida en el mundo, de compromiso, de responsabilidad, de trabajo. El Señor nos llama para, una vez convertidos en discípulos, nosotros podamos actuar desde esa capacidad que Él nos ha dado, partiendo de nuestra propia experiencia de vida, pero unida con la luz del Evangelio, esa capacidad para poder proclamar el Evangelio y pescar hombres, ¿verdad? Pescar hombres significa justamente el trabajo de la evangelización, el trabajo de la catequesis, el trabajo de las misiones, el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Si no hubiese sido así, bueno, el cristianismo quedaba solo como un fenómeno para un grupo religioso dentro del mundo judaico. Y en Benó, el Señor abrió la puerta para todos, para que todos pudieran recibir la gracia de la salvación. Pero era justo y necesario la gracia que Él nos iba a dar de justificarnos con su pasión, muerte y resurrección. Y al mismo tiempo, la acción de la gracia del Espíritu Santo, que unido a la misión del Hijo, va transformando los corazones, abriendo el entendimiento, abriendo nuestras puertas interiores para que podamos nosotros capacitar, no solo en ser unos que escuchan, sino también unos que actúan en base a lo que escuchan, porque al interiorizar, acontece una transformación del corazón, lo que llamamos conversión. Y ello, en esta tercera aparición que relata San Juan, al final de su evangelio, nosotros, nos quiere decir algo muy especial. Nos quiere decir que también los discípulos titubearon, ya, ya había muerto, había resucitado, se había aparecido dos veces. Bueno, estamos aquí, dice Pedro, eh, no vamos a pescar la tentación de volver atrás a lo de antes. Y, bueno, sí, porque todo está hecho, todo está realizado. Ya el Señor venció la muerte, ya nosotros queremos al Señor y lo aceptamos en nuestra vida. Pero esa tentación de mirar para atrás, y como dice el dicho popular, chivo que se devuelve, se es nunca. Y nosotros podemos comprender que eso es justamente el sentido del fracaso que pasaron toda la noche pescando y no sacaron nada. Y allí es donde aparece el Señor. Es una aparición que tiene un significado profundo. Es la manifestación del Hijo de Dios en su plenitud de gloria, pero todavía escondido el entendimiento de ello. Porque él desde la orilla le dice, échale la red al lado derecho, si no han pescado nada. ¿Qué significado puede tener de echar la red al lado derecho? Bueno, el lado derecho es el sentido de lo que va derechito hacia Dios. Queremos jugar con la palabra, pero es también lo que se hace según derecho. También lo que significa la obediencia a la invitación del Señor. Aunque ellos no lo habían reconocido, pero lo escucharon. Y echando la red de bueno, se llenaron de pescados. Y allí es donde el discípulo amado, por esa capacidad interior de sensibilidad que el Señor le había regalado, por esa elección tan especial, él reconoce inmediatamente. Es el Señor. Y él le avisa a los demás. Es el momento de la conversión. Solo el Señor le podía permitir a ello, en el medio de la noche oscura de la fe, con el fracaso de tantas horas gastadas, sin tener ningún resultado, poder tener la gracia de hallar el resultado. Porque solo lo que se hace con obediencia es lo que da verdaderamente fruto y resulta. Y allí vemos como Jesús, palabra que nos invita continuamente a escucharle, nos permite a nosotros realizar lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Y en verdad, podemos hacer muchas cosas buenas, pero sin esa conexión interior con la autorización de la palabra interior, que es transmitida por Cristo a la iglesia, y la iglesia nos la transmite a todos nosotros como cuerpo místico de Cristo, nosotros no podemos lograr los resultados que quisiéramos. ¿Por qué? Porque hace falta la escucha. Recordemos que obediencia viene del latín, o baudire, el que escucha, entonces vive la obediencia. Y entonces, el sentido del mandato, el mandato de evangelizar, el mandato de servir, el mandato de misionar, el mandato que tiene esa capacidad continua a través del tiempo, a través de toda la historia de la humanidad, de la cultura, de las situaciones particulares de los lugares, tiene ese mandato la fuerza de renovar el camino de la evangelización. Hay otro detalle muy bonito, y las redes no se rompieron a pesar de tanta cantidad de pescado. 153 tiene un significado profundo, numérico, que quiere decir una cantidad enorme, es decir, que iba más allá de su propia capacidad. Pero aún así, las redes no se rompieron. Yo me refiero también, por ejemplo, a todo el trabajo online de las redes hoy en día, ¿verdad? Y las redes no se han roto, sino siguen acogiendo y motivando a diestria siniestra a todo el mundo para animarlo en la verdadera evangelización. Cristo resucitado. Eso es el mensaje evangélico de la evangelización. Cristo ha vencido tu muerte. Cristo ha vencido tu pecado. Cristo ha vencido tu enfermedad. Cristo ha vencido tus dificultades. Cristo está contigo porque está resucitado. Y bueno, queridos hermanos, el último punto a tocar, muy interesante también, es que los apóstoles trabajaban juntos como pescadores en equipo. Es decir, que el trabajo de la iglesia no se hace solo con campeones especiales, Superman y Batman, sino que se trabaja en conjunto, se trabaja en fraternidad, se trabaja en comunidad. Y allí donde resplandece el Cristo, no solo crucificado, sino el Cristo glorificado, que ha dado la vida por nosotros, sus amigos, y que ha prometido donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Es la fuerza de la iglesia, es la fuerza de la comunidad de fe, la que imprime el sello de la verdadera evangelización y de la verdadera iglesia misionera. Nos estamos preparando para ser una iglesia en salida cada vez más. Pero no en salida porque nos escapamos, sino en salida porque vamos hacia el mundo para la conversión del mundo aún no siendo del mundo. Que el Señor nos ayude a fortalecer esta dimensión evangelizadora y misionera que todos tenemos como bautizados. Amén.